Realizan un allanamiento y registro en el barrio Arenal, perteneciente a la Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde se logra la captura de alias La Negra, una mujer de 50 años dedicada al delito de tráfico, porte, fabricación de estupefacientes en esta diligencia. Fueron incautadas un total de 400 gramos de base de coca, una gramera digital, 134.000 pesos en denominación de baja cantidad, hablamos de billetes de 5.000, 1.000 y 2.000, la capturada deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico, fabricación de estupefacientes, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.